hasta Arteaga, con dos minutitos que no interrumpo a la señorita Reina Arteaga Reina López, Reina López Dije Reina Arteaga, no, Reina López Reina López Hernández, sí Gracias Pues así las cosas, Cristian Resulta que hasta yo de hoy todavía no se me ha señalado fecha de audiencia por parte del juzgado de Europa, el juzgado penal el cual desde el 30 de noviembre del año pasado se le solicitó audiencia al juez de control para la formulación de imputación todavía no encuentro sin justicia y solamente el juez le notifica al ministerio público del cual lo está recibiendo para hacer. Hay unas documentales que ni alfa, si soy mexicano, que ocupe de un traductor el juez con esa cuestión, pues no señalaba fecha de audiencia y no la señala no sé cuál es el impedimento pero el viernes da la casualidad que me constituí al tribunal de justicia del estado y porque previo a ello apoyar su objeto de demanda y filancia y se lo dice efectivamente es con el pleno pero con el presidente corre y vete con él me fui me fui y me fui ya la casualidad que al llegar un señor Francisco me daba la aspeta bueno y los policías me dejaron entrar el caso que me vigilaron me custodieron arriba de 5 policías para poder acudir con el presidente que yo con el presidente le pongo la situación le digo no tengo justicia del juzgado penal de Uruguay artista entréganme las documentales pero en un mes voy a tener que hablar con la persona que yo sé de este juzgado para que me esconden y que me permiten por qué no te ha dado la justicia a una audiencia que es importante para la simulación de imputación resulta que el primero que se jude en el presidente de las policías recibe que no es necesario es una víctima así las cosas dicen cada vez que me siento reivindicada por el ministerio público todas las fiscalías de las que ha bajado la carpeta de investigación Uruguay artista de la Universidad ahora en los días de la Universidad de la Universidad no sirven para nada no vigilan no me ayudan no protegen mis niveles a mis derechos así las cosas dicen por otro lado es importante señalarlo yo no encuentro del Estado de Salud pero que ni siquiera me ha cubierto el pago de la reparación integral de todo lo que gasté porque la misma aseguradora de cálidos del autobús dijo que cubriría todo el gas Reina te dejo abierto el programa gracias le voy a dejar abierto el programa a la señorita Reina López de Arteaga para que ella siempre que guste nos hable nos manda luego fotos, videos ahorita los vamos a cachar